Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Soy CJ y hoy vamos a poner una estantería y hacer alguna cosilla más. ¡Vamos a verlo! Bueno, vamos a empezar por despejar un poquito aquí el sitio para que nos sea más cómodo trabajar Vamos a ver, esto para aquí, esto para allá y esto para allá Esto está bien, te lo ponemos un poco y vamos a escuchar un poco de ruido Bueno, pensé que iba a hacer más ruido, la verdad Voy a poner aquí un poquito de luz Voy a poner un poquito de luz para trabajar más a gusto Ahí estamos A ver, que no deslumbre la cámara No, vale bien Pues nada Tengo que mirar a ver a qué altura ponemos esta estantería Yo creo que a más o menos esta altura puede estar bien Lo que no sé si tengo es un rotulador Vamos a ver Un rotulador, un lápiz o algo Si no, lo vamos a tener que hacer a ojo de buen cubero Hay muchísimo humedad aquí Mirad, el mango este del martillo que os dije se había partido La salido Es increíble la humedad que hay aquí Esto tengo que solucionarlo cuanto antes Ya se me han caído todas las tacos Ay Dios mío, la que hemos liado Bueno, como nos van a hacer falta Nos dejamos por aquí Este no Mira, la broca también La broca también A ver si se ve Ahí está Se ha oxidado un poquito Pero bueno, no pasa nada Pues Vamos a hacerlo entonces Como os he dicho A ojo de buen cubero Más o menos a esta altura Ahí, más o menos Todo el chico que lo estoy haciendo No A ojo no Lo siguiente Creo que nunca he puesto Unos tacos tan a ojo como estos Pero bueno A ver que se queda Que se me suelta Que se me suelta la broca Que se me suelta Vale 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 Dos Y tres A ver Increíble Increíble Para que inciden los agujeros Esto es increíble Oiga Olé 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 Y olé Ahí Ahí estamos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Estos son los tornillos De estos tacos Yo creo que sí Deben ser Bueno Vamos a presentar Estoy viendo Que ahí no Ahí no veis nada No veis nada De nada Me veis toda la espalda Mejor ahí Vamos a quitar Bueno Bueno Vale Bueno Vamos a mover Otro poquito Yo creo que ahí Más menos Más menos Más menos Derecho Entonces Ups Ups A ver Lo que Hacemos Por no soltar La taltería Ahí estamos Bueno Pues Ahí está Esto es A ojímetro Aquí está A ojímetro A ojímetro Entonces sería Yo creo que ahí Y Y Y ahí Mira Si me queda este bien También Yo Ya sí Que lo flipo Si me quedan bien Si me queda bien Medio Y me queda la altura Yo no lo flipo De verdad Uno Ahí Que pillado Cemento Dos Y Se me va a aflojar La broca Y Tres Ni Uno Ni Dos Ni Tres Sino Tres El momento De la verdad Olé 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 Los caracoles Si es que De verdad ¿Quién necesita Un rotulador Y un metro Y un puntero Y un na de na Poniéndolo a hacer a ojo Si es que Esto es una maravilla Esto es una maravilla Oiga Y listo Y ahora lo que necesito Son unos tornillos Más pequeñitos Los tornillos Más pequeñitos Para Atornillar La estantería Entonces Vamos a ver Lo que tenemos aquí A ver Ayúdame A buscar Tornillos A ver Si veis alguno Me avisáis Vale Yo creo que estos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero estos son más grandes Y con estos más pequeños Me vale Entonces No Hay dios mío Ay dios mío Vamos a ver A ver Yo creo que este Decidme Este es igual Yo creo que sí Y este Y este Yo creo que es todo Sí ¿No? Malo sea Pues nada A ver Ponemos ahí Y Una Hola, que os he movido Os he dado una pata, perdonad Oh, que se me ha caído Que se me ha caído Oiga Ahí Bueno Uy Dos tornillos más Y esto está listo Vale Y os preguntaréis ¿Para qué poner la estantería ahí? Pues muy fácil La estantería La pongo ahí Básicamente para poner esto Porque así nos queda aquí arribita Y nos queda mucho más mejor Y así podemos usar la mesa sin problema ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Pues a mí también Pues nada Vamos a ver Yo creo que queda bien Yo creo que queda bien Pues Voy a recoger aquí un poquillo Estos niñitos Y vamos a seguir con lo siguiente Que Es Si no llueve Creo que no llueve Voy a plantar Otros tres arbolitos Dos manzanos Y un peral ¿Dónde? No tengo ni idea Vamos a ver ¿Dónde los podemos plantar? Pues Pues no lo sé Yo creo No lo sé Claro No se va Tienes No Si No 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 Gracias por ver el video.